Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Hombre intentó suicidarse porque no estaba en la lista de los beneficiarios de los 500.000 guaraníes, ayuda que viene del gobierno al sector afectado por el cierre del paso fronterizo. La necesidad que está pasando todos, en especial este compañero, que todo el día está acá con nosotros, y ayer, al no estar en la lista de los 1.478 adjudicados o posibles beneficiarios, se sintió mal y, no sé, entró en una desesperación y trató de, quiso hacer, tomar esa determinación, cuyo, gracias a Dios, estaban los compañeros pendientes acá y pudimos eso atajar y para que eso nos lleve a cabo. ¿Cómo intentó acabar con esto? Yo creo que vino acá, quería agarrar una piola y se iba a colgar del portón, y en eso vino algunos compañeros y también la fuerza pública que estuvo presente, y agarramos y hablamos al compañero, tratamos de tranquilizarle y se pudo retirar tranquilo. Pero yo creo que esa idea que se le pasó fue por la desesperación misma, por la tanta situación que nosotros estamos pasando y la no respuesta total del gobierno, verdad, porque mucha espera, mucha espera, siempre promesa, promesa y cumple en un poquito, poquito. Entonces, yo creo que la situación es ya no, no es más para esperar tanto, y ojalá que el gobierno entienda que esto se tiene que solucionar de una vez por todas. Yo creo que todas las situaciones que se suscitan y por ahí la gente trata de llevar a cabo, es por la situación de la impotencia que uno se siente por la inacción del gobierno central de hacer caso a esta situación crítica, grave, acá en Encarnación, y yo creo que eso le motiva o le enerva a los compañeros ver tanta inasistencia del gobierno mientras que otro lado del país, por ahí de repente hay una discrecionalidad de repartija de plata a personas que se va y se presenta, se presiona dos, tres días, y nosotros acá que estamos dependiendo el 100% de la situación económica, fronteriza y comercial, yo creo que la gente no, el gobierno no sé si dimensiona la totalidad esto, yo creo que eso ya es hora de que esto ocurra, que el gobierno venga a asistirle como corresponde a la gente para que otra persona más a partir de ahora no pueda pensar eso. El Estado debe comprender lo que desencadena la falta de asistencia, sostienen los representantes de los gremios afectados.